Vaya, regresamos con la ola de mujeres. Vaya... Vaya... Ahora volvimos a ver, ¿Qué hayantes los niños no están hablando? ¿٩? ¿Qué hayantes los niños? ¿Cuántos niños no está vendiendo? ¿Cuántos niños ¿처� convece de $1,500? ¿Cuántos niños tiene los 65 de gorro? ¿Cuántos 4? Diez, diez... Ahorita ya viene la oleada de todos menos los niños. Ahorita ya viene la oleada de todos. ahí viene el otro billete de a 10 mira mira la gente míralo mira toda la gente mira si ya se vio todavía miren miren quí que qué el dinero de 20 dólares no te llaman el coche vaya faltan van a tirar billetes de 20 ahorita gente puede participar en el dinero o no en el ahí está el billete de 20 vamos a ver cuál es la reacción de toda la gente porque 20 dólares es mucho aquí en Salvador miren hay poca miren miren la gente miren la gente miren la gente luna donde a car ¡Gracias! el último el último el último el último el último el último este es este es un billete de ador marcado por 100 dólares este es el último papá miren me está atacando desgraciado estoy poniendo una red contra las mujeres el de 100 mil dólares el de 100 dólares vamos a ver que es la reacción de la gente a reaccionar 100 dólares que es la reacción de la gente a reaccionar que es la reacción de la gente a reaccionar que es la reacción de la gente listo diablo listo diablo todos por los 100 dólares vamos a ver que es la reacción de la gente a reaccionar ok diablo a la gente 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 ¡Que vamos, que vamos a ver el señor! ¡Que va arriba! ¡Que va a ver la música! ¡Mispa la rata! ¡Eso es esto! ¡La rata, vamos! ¡Mispa la rata! ¡Mispa la rata! ¡La cantearon! ¡La canteaste! ¡Ciento dos dólares! ¡Ay me esta moviendo! ahora vamos a ver se está moviendo esta madre yo no me quiero morir virgen el diablo vamos a morir nos vamos a morir con la misma máquina sentí el apretón cuando venía bajando ahí ella estando ahí parado me llevaba así gracias gracias tienes que compartir con tu primo me han golpeado por eso bueno ahorita vamos lo que es el 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 puntata pero me mía no vaya a ver que chivas miraba como que era como el cambio no pero entiendo así peleando no 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 y y ya van jugando tapichitos pues ya van jugando tapichitos vamos pichitos vamos Cuidado, cuidado, cuidado Julio, Julio, Julio Julio, Julio Deparado, sabes si ves que alguien va cayendo Agárralo, separado Agárralo Agárralo Vamos Más los niños tienen iniciativa Más los niños tienen iniciativa Más los niños Que gustoso Felipe, hola Felipe Otro intento Primero, alguien que se anime, así que diga, yo los quiero los 100 dólares, todo y todo. Una persona individual. Así. Alguien que se anime, diga, yo voy a intentar. Dale, 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 son 100 dólares. 15 días tenemos que no bañarlo, pero ¿qué hacemos? Dale, son 100 dólares. Alguien individual, alguien, o sea, una persona que pase y que intente subirse.